Buena jornada compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, en Uruguay ustedes ya saben, hay todo un debate jurídico que involucra al gobierno a partir de una decisión de un juez que, haciendo una suplencia durante la feria judicial, dio lugar a un recurso de amparo presentado por los que se conocen como los antivacunas, con respecto al COVID, entre ellos un diputado, el diputado César Vega, de un partido militario, como es el Partido Ecologista Radical Intresigente, Peri, y este juez dio lugar a ese recurso de amparo y dictó un fallo que dejó en jaque al gobierno porque mandó suspender la inoculación, la vacunación de los menores de 13 años con la vacuna Pfizer. Previamente había pedido, antes del fallo, una vez que había recibido el recurso de amparo, poder conocer los contratos entre el laboratorio Pfizer y el gobierno. Esto es algo que, bueno, que el gobierno legalmente se ampara en el secreto de contratos o en la confidencialidad de este tipo de contratos. Pero lo cierto es que, bueno, mandó parar la vacunación. Una medida que fue, que es extraña, porque en realidad, como ustedes saben, la vacunación en Uruguay por lo menos no es obligatoria, pero de todas maneras ese fallo existió, existe, el gobierno ya ha presentado un recurso, digamos, contestando a esta demanda. Y además esto ha provocado, por primera vez en muchísimo tiempo, el acuerdo de buena parte del espectro político. El propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó de disparatado este fallo por lo que implica, nada más ni nada menos que, en la atención de la salud pública de los menores y muchos de ellos menores con conmovilidades. Pero, bueno, esto estuvo ocupando la agenda y además, bueno, genera un antecedente que si bien en principio seguramente termine con alguna sanción o alguna remoción sobre el juez Recarey, ha planteado un debate no solo legislativo y judicial, sino también en el poder de las políticas públicas. Por otro lado, bueno, ustedes saben que además el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha avanzado en la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral con China, una cuestión que viene generando muchísimos ruidos, sobre todo con los socios del Mercosur. Pero lo cierto es que el tratado sigue avanzando y en un año además donde se van a producir una serie de posibles cambios políticos en la medida que hay elecciones, bueno, habrá que ver cómo esto repercute si finalmente este acuerdo de Uruguay con China que en principio se está por el momento negociando y estudiando llega a consolidarse. Por otro lado, bueno, sigue en Uruguay pleno proceso de discusión de la rendición de cuentas. Algunos sectores que han sorprendido, entre ellos, ustedes saben que en Uruguay a partir de los gobiernos del Frente Amplio y los sindicatos policiales son legales por ley, pero no han logrado un sindicato único para todos los funcionarios policiales del Uruguay. Ahí hay una constelación de mayor o menor tamaño, de mayor o menor incidencia de los distintos sindicatos policiales que finalmente lograron, con el respaldo del PICNT, coordinar en una suerte de unión de sindicatos policiales, pero que en realidad funciona en forma federativa y que han logrado o han convocado a una movilización frente al Palacio Legislativo por entender que no estaban comprendidos en sus aspiraciones salariales en el proyecto de rendición de cuentas y esa convocatoria sin uniforme y sin armas, sin porte de armas, y además de los funcionarios policiales que no se encontraban de turno, se realizó frente al Poder Legislativo y allí la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la Cámara de Diputados, rápidamente encontró una propuesta de aumento salarial que incluso es un aumento superior al que había acordado el Gobierno con el resto de los funcionarios públicos del Estado según las negociaciones que venía realizando con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Esto genera un antecedente que habrá que ver cómo se resuelve de aquí en futuro, pero en principio, bueno, estos son algunos de los temas que más se han destacado en la semana, junto con una información que se vino procesando con bastante lentitud. Ustedes saben que en el 2020 tanto la Armada Nacional como la Dirección Nacional de Identificación Civil, para quienes escuchan esto en Argentina, es el organismo encargado de emitir las cédulas de identidad, el carnet de identidad, pero además los pasaportes fueron hackeados. El Ministro no encontró mejor argumento que decir que las fallas estaban en las computadoras viejas con las que contaba el organismo. Lo cierto es que esto ha generado todo también una movida política a partir de un periodo de informes de la Senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, que ha demostrado un poco una nueva podríamos decir falta de responsabilidad política del Ministro al atender estos asuntos, porque además las cifras del hackeo habla de cerca de 80.000 perdón, 84.000 datos de personas que fueron hackeados y que en realidad al día de hoy el Ministerio del Interior aún no sabe si hay un daño algún mayor también. Hace poco otra dependencia del Ministerio del Interior como es la de Policía Científica sufrió un hackeo que eliminó buena parte de la base de datos con la que contaba el organismo. Esto ha generado por supuesto que las preocupaciones necesarias, pero hasta el momento no ha habido mayores avances.